Música Bueno, acá voy a enseñarles a hacer un osito para trabar las puertas, ¿sí? Hice el anillo mágico con seis medios puntos y ahora vamos a hacer aumentos, ¿sí? En los seis hacemos doce. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, siete, ocho, diez, once, y doce. Sacamos la marquita y la ponemos ahí. Bueno, ahora la tercera vuelta es un punto y un aumento. La cuarta vuelta son dos puntos y un aumento. La quinta, tres puntos y un aumento. La sexta, cuatro puntos y un aumento. La séptima, cinco puntos y un aumento. La octava, seis puntos y un aumento. Y la novena, siete puntos y un aumento. Ahí nos quedarían cincuenta y cuatro puntos. De esos cincuenta y cuatro puntos, después, cuando lleguen a la novena vuelta, hacen la novena con cincuenta y cuatro, bueno, con siete puntos y un aumento. Y después tienen que hacer seis vueltas de cincuenta y cuatro puntos. Acá yo ya llegué a la vuelta número quince. ¿Ven cómo quedó? Ahora vamos a empezar con las disminuciones. La vuelta número dieciséis ahora es al revés, digamos. Hacemos siete puntos bajos y una disminución. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, siete, y la disminución. Toda la vuelta igual. Esta sería la vuelta número dieciséis. La vuelta número diecisiete, hacemos seis puntos bajos y una disminución. La dieciocho, cinco puntos bajos y una disminución. La diecinueve, cuatro puntos y una disminución. La veinte, tres puntos y una disminución. La veintiuno, dos puntos y una disminución. Y la veintidós, un punto y una disminución. Y ahí terminamos. Y después rellenamos la cabecita. Bueno, acá les muestro cómo quedó terminada la cabeza. La rellené. Este hilito va a quedar para adentro porque con el cuerpo después vamos a coser acá. ¿Sí? Ahí. Ahora lo que yo ya hice, que es chiquitito, es el hocico. El hocico lo hice en blanco y hacemos seis medios puntos. Después la otra vuelta la hacemos con los aumentos. Y después hacemos la tercera vuelta un punto y un aumento. Y la cuarta vuelta dos puntos y un aumento. Y ya está. Entonces después le dejé una hebra larguita porque lo cosemos un poquitito a la cabeza y después lo rellenamos un poquito como para que quede sobresalido. Lo que sí lleva después es como una naricita así, pegadita ahí, ¿no? En lo blanco. También le dejé una hebra larguita porque le hacemos después con la aguja como un dibujito, como la boquita, digamos, para los dos lados. Bueno, acá vamos a empezar con el cuerpo. Yo lo empecé con este color, así que es agua marina, pero ustedes pueden hacerlo de cualquier color. Se va a tejer una parte en este color y otra parte en color camiseta que yo, para ese caso, usé el color blanco. Pero ustedes usan, si quieren, cualquier otro color. Bueno, acá hicimos un anillo mágico y de seis medios puntos y los aumentos en la segunda vuelta. Ahora, en la tercera vuelta, hacemos un punto y un aumento. Toda la vuelta igual, ¿sí? Un punto. Y un aumento. Esta es la vuelta número tres. En la vuelta número cuatro, hacemos dos puntos y un aumento. En la número cinco, tres puntos y un aumento. En la número seis, cuatro puntos y un aumento. En la número siete, cinco puntos y un aumento. Y en la número ocho, seis puntos y un aumento. Les tienen que quedar cuarenta y ocho puntos. Y hacemos la vuelta número nueve sin aumentos con cuarenta y ocho puntos, ¿sí? Pues, la vuelta número diez van a ser cuatro puntos y una disminución. Toda de cuatro puntos y una disminución, ¿sí? Cuatro y una disminución. Toda la vuelta igual, hasta que llegamos al marcador. La próxima vuelta, que sería la número once, hacemos cuarenta puntos sin disminuir, sin nada. Toda la vuelta igual, ¿sí? Toda la vuelta igual. Después, esta sería la vuelta número once. La número doce, vamos a hacer tres puntos y una disminución. Tres puntos y una disminución. La doce. Y la trece, hacemos treinta y dos puntos. Treinta y dos puntos, ¿sí? Acá llegamos a la vuelta número trece con treinta y dos puntos. Dejé así porque acá vamos a hacer el cambio de color, ¿sí? Cortamos y yo ya le había dicho que pongo, para color de camiseta, yo pongo un blanco, ¿sí? Ponemos un color blanco, ¿no? Bueno. Y acá vamos a hacer cinco vueltas con este color, sin ningún aumento, sin ninguna disminución. Cinco vueltas, digamos, de la catorce a la vuelta número dieciocho. Después, la vuelta número diecinueve va a ser dos puntos y una disminución. Dos puntos y una disminución, ¿sí? La número veinte, también va a ser de dos puntos y una disminución. Y la veintiuno, vamos a hacer un punto y una disminución. Nos van a quedar doce puntos y dejamos un hilo largo para coser a la cabeza, ¿sí? Les muestro el cuerpito como quedó terminado, ¿sí? Ahí. Después, en esta dejé una hebra, una hebra larga porque del cuerpo va cosida la cabecita. Bueno, ahora vamos a seguir por los brazos. El anillo mágico con seis puntos y después hacemos los aumentos de doce. Esta es la segunda vuelta, los aumentos de doce. Ahora, la tercera es un punto y un aumento, ¿sí? Un punto. Y un aumento. Un punto. Y un aumento. Esta sería la tercera, toda la vuelta igual, ¿sí? La cuarta son dos puntos y un aumento, toda la vuelta igual. Y la quinta la hacemos sin aumento, veinticuatro puntos, ¿sí? Cuando estemos ahí, yo les muestro. Bueno, acá llegué a la vuelta número cinco, los veinticuatro puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sí? Ahora cambiamos y hacemos doce disminuciones. En todas disminuciones, digamos. Una. Siempre tomando la hebra de adelante. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Bueno, ven que se va a achicar. Esta vuelta, entonces, sería toda de doce disminuciones. La otra vuelta, hacemos los doce puntos que nos quedan. La vuelta número siete. La vuelta número ocho. La vuelta número ocho, hacemos un punto y una disminución. Y después, la nueve y la diez, ocho puntos, ¿sí? Bueno, acá llegué a la vuelta número diez, con ocho puntos. Yo esto lo había hecho color piel, digamos, porque son los bracitos. Y ahora cambiamos a un color camiseta, que yo en este caso le puse color blanco. Hacemos tres vueltas más, con ocho puntos, y ya lo terminamos, ¿sí? Acá es el cambio del color. Y ahora, vamos a hacer un color. Un, dos, tres, cinco, seis, siete, y ocho. Bueno, ya, después, si quieren, lo rellenan. Rellenan más bien abajo y arriba no rellenen mucho, porque esto va cosidito después al cuerpo. ¿Sí? Así que hacen dos vueltas más, que serían de ocho puntos, y en este color, ¿sí? Son los tirantes. Ponemos tres cadenas y trabajamos sobre dos. Se trabaja en fila. ¿Sí? Yo estoy usando este color, porque fue el color que hice la parte de abajo, ¿no? Ahora dan vuelta. Siempre para la vuelta hacemos una cadena y dos puntos bajos. Después, ustedes se fijan que tenga el largo. Yo ya hice la otra y, ¿ves? Tendremos el largo así, el largo, ¿ven? Que llegue de ahí, ahí atrás. Acá está el otro tirante terminado y le dejamos también una colita de hilo bastante larga para después coserla. Dejamos una adelante y otra para coser atrás, ¿sí? Ahí están las dos. Acá estamos haciendo las orejitas, que son dos. Acá yo ya hice el anillo mágico con seis y los aumentos de doce. Ahora volvemos a hacer todos los aumentos, que nos quedarían veinticuatro. Dos en cada uno, ¿sí? Bueno, hacemos así toda la vuelta. Nos quedarían veinticuatro puntos. Uno, dos, la vuelta número tres. Después, la número cuatro, la número cinco y la número seis, la hacemos sin aumentos y sin nada. Con veinticuatro puntos. En la vuelta número siete de la oreja, que son todas disminuciones. Teníamos veinticuatro puntos y nos quedan doce, ¿sí? Las disminuciones siempre con las hebritas, tomando las hebras de adelante. Nos quedan doce puntos. Y después hacemos la vuelta número ocho con doce puntos, entonces nos va a quedar así, como esta que yo tengo terminada. Acá estoy haciendo las patas, que no son como las patas comunes alargadas. Estas son unas patitas redondas. Acá ya hice el anillo mágico de seis y los aumentos. Ahora, la otra vuelta es un punto y un aumento, ¿sí? Esta es un punto y un aumento. Sería la vuelta número tres. Un punto y un aumento. Uno, dos, tres. La vuelta número cuatro serían dos puntos y un aumento. Y la número cinco, tres puntos y un aumento. Que nos quedarían treinta puntos todos alrededor. Y después hacemos cuatro vueltas con esos treinta puntos, ¿sí? Cuatro vueltas. Y en la vuelta número nueve, para la vuelta número diez, es un punto y una disminución. ¿No? Hacemos un punto y una disminución toda la vuelta. Y después, la vuelta número once, hacemos todas disminuciones, diez disminuciones, ¿sí? Les muestro la patita terminada. Tenemos que hacer dos, ¿ves? Que queda redondita. Ahí. Después nos faltaría el rabo, que el rabo es muy parecido a esto. Hacemos el anillo mágico con los seis puntos. Después hacemos los aumentos en la segunda vuelta. En la tercera vuelta hacemos un punto y un aumento. Y en la cuarta, dos puntos y un aumento. Hacemos dos vueltas sin aumento. Y después... Muestro cómo quedó el muñequito. Acá el hocico, ahí le hice bien los ojitos. Ustedes, pues, lo que yo le llamo traba puerta, le hacen... Acá yo le hice más o menos 30 cadenitas o si ustedes ven más. Entonces, con estas dos cadenitas lo ponemos en las manijitas de la puerta, ¿sí? Ahí, acá les pusimos los tirantes. Les voy a mostrar cómo le queda la colita atrás, la colita, el pomponcito y los tirantes ahí cruzaditos. Las orejitas. Ustedes le hacen si le quieren hacer un detalle de un... De un moñito o algo, eso le hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!